Familia, hoy vamos a ver una muy buena combinación de cartas, los Red Eyes, junto con la última fusión que nos dieron de el Borre, el Borre Furioso. Hola, ¿qué tal? Saludos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vámonos de lleno a lo que es este nuevo deck, habilidad Ruleta de Ojos Rojos. Esto más que nada es para que te pueda meter el Vanilla sin la necesidad de tenerlo tú en el deck o cualquier otro monstruo que necesitemos. Dependiendo de qué quieras, pero casi siempre va a ser el Vanilla. ¿Por qué? Para poder hacer esta fusión sin la necesidad de tener el Vanilla en el deck. Vale, como deck principal estamos usando dos Gear Freed, ya que nada más tengo dos, pero si tienen un tercero mucho mejor y cambian por la Amazona, simplemente está de relleno. Luego también tenemos el Dragón de Metal Negro, este con una combinación de Gear Freed, automáticamente puede estar destruyendo una carta de Magia Trampa. Además que este güey te va a buscar otra carta. Entonces es un muy buen combo, igual si quieren meter las tres copias de este, mejor. También tenemos el Dragón Meteoro, este simplemente es para poder hacer al cometa. No tiene ninguna otra función, este nada más está de relleno porque no tenemos otro Dragón de Metal. Y tenemos el Dragón Bebé, este sí es bueno. De hecho van a ver que en la versión completa que les voy a mostrar al final del video, vamos a usar más copias de este en lugar de la piedra, por ejemplo. Pero bueno, de todas maneras nos sirve porque pues son Dragones de Oscuridad. Por eso es que no estamos usando el Guiberno de Ojos Rojos porque es de viento. Entonces preferimos que la mayoría de las cartas sean Dragones Oscuridad. Y bueno, obviamente tenemos a los Red Ice y también la fusión de Ojos Rojos. Dos, tres pueden poner. Y también Perspicacia para poder buscar la fusión en todo caso o cualquier otra carta. Y esta también nos va a crear muy buen cementerio. Con esta de preferencia vamos a tirar el bebé o lo que no te sirva como piedra y estas cosas en mi caso. Y así aseguramos un Dragón de Oscuridad en el cementerio. Y ya luego cuando hacemos la fusión va a tirar otros dos monstruos. Ya tendríamos tres monstruos de oscuridad. Y ya con eso, ahora sí, podríamos usar la fusión Necros para fusionar desde el cementerio. Y como son Dragones de Oscuridad, podemos crear al Dragón Furioso Borrecarga. Muy buena carta que tiene efecto rápido de poder destruir cualquier cosa del oponente. Entonces si está terminado el turno no pudo hacer nada, puede destruirle su back row. Pero bueno, como sí o sí tenemos que sacrificar un monstruo para poder destruir cualquier cosa. Vamos a también usar unas cuantas cartas para revivir. Podemos estar reviviendo a los Red Ice Vanilla. Y así el sacrificio básicamente es nulo. No tenemos ningún sacrificio. Y además tenemos la carta de Colmillo de Ojos Rojos, la cadena. Ese también hace un poco de control contra el oponente ya que le puede robar sus monstruos. Impidiendo así que pueda hacer algunas jugadas. Y bueno, también de fusiones tenemos al Slash. Tenemos también el Exit Dragón de Metal. Tenemos un Exit 4. Y tenemos un Link 2. Estos sí pueden ser cambiados por los que ustedes deseen. Pero bueno, los dejo con las repeticiones. Recuerden, todos los duelos fueron grabados en vivo. Si quieren ver más duelitos, los invito a Twitch Slash Xenoblor. Donde ahí probamos todos los decks. Ahora sí, que se diviertan. Primer duelito. Creo que es un héroe, si no mal recuerdo. Vale, empezamos con Bebé. Y como tenemos cadena, dije de una vez invoco al Bebé normal. Stratos. Va a hacer Tifonazo. Y desgraciadamente, aquí la cagué. Si hubiera activado antes, si hubiera tratado de hacer Tifonazo a la carta boca arriba. Hubiera podido de una vez robarme al monstruo. Y así destruyéndolo en el proceso. Pero, debido a que estaba boca abajo, no puedo aplicar el efecto luego luego. Entonces aquí, por si las moscas, por si quiere destruir otra carta. Decido de una vez también voltear la otra colmillo. Vale, se llega el Neus. Hace polimerización. Hace la primera fusión. Este le permite sacar el otro. Yo creo que aquí él quería que yo le chupara a este wey. Para luego hacer la otra fusión. Y listo. Pero si iba a no hacer nada. Entra en batalla. Se lo robo de todas maneras. Porque ya está en batalla. Da igual. La piedrita. Sacamos un Gear Frit. Ojo, aquí pudo haber sacado cualquier otra cosa. Pero dije, tengo el dragón de metal. Nada más tiene una carta boca abajo. Ya con esto ganamos. Entonces, Gear Frit se equipa con esta cosa. Gear Frit destruye el dragón de metal. Y iba a destruir su carta boca abajo. Y GG. Ya no iba a poder hacer nada. Segundo doblito. Encontraría que tenía una pequeña racha. Vale. Esta vez sí empezamos con la fusión Necros. Entonces, ruleta de ojos rojos primero. Para poder meter el Vanilla. Porque es el que vamos a hacer de una vez. Regresamos una Perspicacia. Nipex. Perspicacia. Tiramos al cementerio un dragón de oscuridad. Sacamos la fusión. Esa es la razón por la que no se usa el espejo del dragón que normalmente se usa. Ya que la invocación por fusión de ojos rojos. Bueno, la carta de magia más bien. No te permite invocar otros monstruos de manera normal o especial. Entonces, sí o sí usamos fusión Necros para poder esperarnos un turno. Y que no haya ningún problema. Vale. Dragón Negro Archidemonio. Ya no puedo activar nada. Pum. Destronamos. Regresamos al Red Ice. Ojo. Aquí yo la cagué. No hagan eso. Si nada más tienen dos cartas en el cementerio de dragones de oscuridad. Muy, muy importante. Aquí yo lo debía haber dejado ahí. No le debía haber hecho esos 1200 de daño. Vale. Skarm le busca Farfa. Dije, chin. Mi esperanza era que tirara al cementerio a este. Pero bueno. No hizo nada. Así que dije, va. Perfecto. Piedrita. Piedrita lo bueno es que se sacrifica luego, luego. Y ya con eso. Tenemos otro dragón de oscuridad en el cementerio. Vale. Y la misma jugada. Lo bueno también de la piedra. Que puede sacar a Geerfried. Y ya tenemos dragón de metal en la mano. Activamos. Destruimos el Back Row. Boom. Dragón de metal nos busca el colmillo. Colocamos colmillo. Fusión necros. Y invocamos por fusión el furioso. Atacamos. Ojo. Cuando atacamos ya no puedo activar nada. Y en respuesta a eso. Ya le estamos destruyendo también su carta. Y a GG. Una muy buena combinación entre estos dos monstruos. Siguiente duelito contra un Playmaker. Sacamos el cometa desresistadamente. Pero bueno. Tenemos perficacia. Más fusión necros. Tiramos al bebé. Sacamos fusión de ojos rojos. Fusión. Usamos al dragón desde la mano. Dije de una vez. Para tener más güeyes. De todas maneras. Ahorita no quiero hacer la otra fusión. Esta era la ideal. Y este también aparte. Como primer turno está muy bien. Porque ya te va a dejar sí o sí. Mínimo dos monstruos. Dragones de oscuridad. Que es este y este. Pero aparte. El güey te puede tirar otro dragón. Entonces tiramos el retro. Le hacemos un poquito de daño. La verdad es que nada más queremos tirar al cementerio. Y recuperamos cartas. Pero pues ya. Es el red ice. Entonces no lo queremos. Lo regresamos. Y ya está. Vale. Cochinita. Saca la secretaria. La secretaria se puede mojar de manera especial. Link dos. El fase. Yo aquí dije. Se lo podría haber quitado. Pero mejor no. Mejor me espero. Hablador. Codificador. Vivo. Aquí fue donde dije. Chin. Si se iba a haberse lo quitado desde antes. Para que cuando cayera el labrador. Boom. Destruirlo. Y así que no pude activar su habilidad. Pero bueno. Eso lo pensé hasta después. Saca la quiebra. De todas maneras. Con la búsqueda de la quiebra. Pues ya. Una vez que usa la quiebra. Digo. De una vez. Invocamos a otro. Iba a destruir mi back row. Entonces. Va. Perfecto. Ya. Ya usamos la quiebra. Y de una vez. Destruimos a nuestro propio monstruo. Junto con su decode talker. Obviamente lo destierra. Eso fue lo malo. Lo bueno. También del cometa. Es que cuando es destruido. Puede revivir un red ice. Eso es muy buena combinación. También. Entonces. Tenemos otra vez. Al dragón negro de ojos rojos. El power coat. Se va a bustear. Nos destruye al borrecarga. No hay problema. De todas maneras. Ya no puede quitarse encima. Al red ice normal. Y tenemos todavía. Para hacer otra fusión red ice. Ahora hacemos. Al otro dragoncillo. Para que no pueda activar nada. Activamos el de metal. Simplemente por loles. La verdad es que ya ganamos ahí. Recodificador hablador. Se me olvidó que iba a hacer eso. Entonces. Le dije. Bueno. Ni pecs. Pero bueno. Ya uso todo. Y ya nada más tiene 1275. Ya está un poco difícil. Que pueda hacer algo. Nube. Recupera a este güey. Ya puede hacer link 2 fácilmente. Link 2. Bloqueador de actualizaciones. Link 3. Y todavía puede buscar otra cosa. Vamos a ver que busca. Busca el signet de puerta. Invocamos. Atacamos. No puedo activar nada. GG. Siempre primero atacar con ese güey. Para que le puedas quitar cosas. Último duelito. Contra un bandido kit. Vamos a ver. Igual de nuevo. Fusión negros. Junto con prespicacia. Tiramos al bebé. Sacamos la fusión de ojos rojos. Fusión de ojos rojos. Sacamos al cometa de nuevo. Cometa tira otro monstruo al cementerio. Tenemos 3 dragones de oscuridad. Ponemos de una vez al monstruo. Por si las moscas. Sacamos otra vez. Redice. Lo regresamos. Cartas boca abajo. Pesado adelante. Aquí dije. Ok. Pues simplemente es detenerle sus cartas. Y listo. Invoca doble. Fusión negros de una vez. Hacemos el borrecarga. Lo bueno es que puedo seleccionar mis monstruos boca abajo. Entonces aquí de una vez. Destruyo mi monstruo. Y destruyo su monstruo en modo defensa. Pum pum. El busca. Tomana ya hizo su invocación normal. Invoca de manera especial sacrificando. Invoca de manera especial sacrificando. Aquí pude haber robado monstruos. Pero dije. No. Con esto no puedo hacer nada. Así que mejor me espero. Activa su carta. Ya con esto los Exits están protegidos. Y con esto. Va a invocar otra vez un monstruo. Pero. De una vez activo colmillo. Para robarme un mono. Y ahí está. GG. Ya no puede hacer nada el wey. Ahí también podríamos haber activado otra vez. Borrecarga. Destruir a nuestro cometa. Destruirle su back row. O destruirle a su monstruo directamente. Y luego el cometa iba a revivir al Redice. Entonces de nuevo. Íbamos a tener dos monstruos en campo. Y bueno. Como les prometí. Les muestro el deck óptimo. Voy a usar la página de Duel Links Meta. Y aquí les estoy mostrando. Dos decks. Que han llegado en primer lugar. En algún torneo. Esta es la Main Phase 38. Primer lugar. Y este otro. Es en cualquier torneito. Entonces. Vemos algo muy claro. Que de monstruos. Prácticamente no usan Gear Free. No usan Dragón de Metal. Solamente el Bebé. Bebé. Sencillamente para aguantar. Y para poder sacarte otro monstruo. En caso de que sea destruido. Y así ya tener doble Redice en Cementerio. Bueno. Dos dragones de oscuridad en Cementerio. En cualquier caso. Si fijan. Uno tiene tres. Otro tiene dos. Nada más. Y como Dragón de nivel 6. Lo de preferencia. Es el Mana Dragon. Ya que este. Además está en Cementerio. Se puede revivir. Siempre y cuando te destruyen una carta de Magia Trampa. Entonces. Si te destruyen algo. Ahorita que los tifones están a la orden del día. Este wey se va a poder revivir. Entonces. A este wey lo tiras. Para hacer el Dragón Cometa. Y listo. Lo dejas ahí. No lo usas para una fusión. Sino. Tiras a otro monstruo. Ya tienes otros dos monstruos en Cementerio. Y ahora sí. Puedo hacer la fusión de Necros. Ambos jugadores. Creo que tienen tres fusiones Necros. Sí. Así es. Efectivamente. Nada más el extra deck. Es el que cambia un poco. Ahí pueden ponerlo como ustedes quieran. Yo creo que con dos borrecargas. Es más que suficiente. Pero bueno. Si quieren meter un tercero. También lo pueden hacer. Y algunos otros links por ahí. Y a todo lo demás. Si fijan. Son Staples simplemente. Ahí sí pueden hacer los cambios que ustedes deseen. Pero bueno. Ese es el deck de Red Ice. Con borrecarga. La verdad es que es una muy buena combinación. Obviamente no hace que el deck sea tan chetado. No lo hace súper roto. Pero ya tiene más jugabilidad. Le viene bien esa nueva fusión borrecarga. Pero bueno. Digamos ustedes. ¿Qué opinan en los comentarios? ¿Cómo se están armando este deck? Por mi parte eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este videíto. Compártanlo con sus amigos. Ayudan muchísimo al canal con eso. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!